¡Hola seguritos melamanos! Mi nombre es Giselle y en esta ocasión haremos Polla a la mostaza, inspirada en la canción Meet Mr. Mustard de The Pills. Para empezar vamos a licuar una cebolla en trozos junto con tres dientes de ajo el jugo de un limón pimienta una cucharadita de caldo de pollo en polvo y un chorrito de aceite de oliva untamos esta mezcla a nuestras piezas de pollo y las dejamos reposar durante al menos media hora asamos las piezas de pollo y las ponemos a cocer al vapor aparte para la salsa mezclamos dos yemas de huevo una cucharadita de harina una lata de leche evaporada el jugo de otro limón una cucharadita de caldo de pollo en polvo y tres cucharadas y media de mostaza pasamos al fuego sin dejar de remover hasta que la mezcla espese bañamos nuestras piezas de pollo con esta mezcla y ya tenemos nuestro pollo a la mostaza y bueno espero que les haya gustado mucho este video espero que lo comparten que le den like que se suscriban al canal y que sobre todo me comenten que otras recetas de canciones les gustaría que hiciera si ustedes hacen esta receta no olviden compartírmela a través de y no olviden que también pueden seguirme en mis redes sociales o activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los próximos videos sé que en realidad esto no tiene nada que ver con la canción ni nada pero pues quería hacer algo con mostaza para hacerle honor bueno en realidad no tomó mucho tiempo hacer esto entonces pues yo creo que está bastante bien para comer pues podría decirse que el sabor de la mostaza no está tan fuerte porque pues precisamente lleva muy poquito si a ustedes les gusta como mucho este sabor pues obviamente le pueden poner más ¿verdad? pero yo creo que así está bastante bien o sea al final de cuentas sí se siente pero no es como lo la bomba de mostaza ¿saben? no sé si me están entendiendo pues bueno ya me voy a comer fuera de cámara bye